¿Se pueden trasplantar a mis gemelos? ¿Sí, doctora? Sí. Hágalo. Hágalo, por favor. 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 Doctora, ¿y sus riñones sirven? ¿Sirven a pesar del balazo? Por favor. ¿Se pueden trasplantar a mis gemelos? ¿Sí, doctora? Sí. Hágalo. Hágalo, por favor. Fue la última voluntad de mi muerte. Enseguida. El doctor Quijano operará a la niña y yo lo haré con él. ¿Quién se like? ¿Cómo pudo ser? ¿Cómo lo adiviné? No debí dejar la pistola cargada. No debí dejarla sola. No debí dejar la pistola cargada. Sargento González lo andábamos buscando. ¿Sí? Hasta su casa fuimos y se nos ocurrió que por aquí andaría. Sí, aquí estoy. Pues, no estropésame primero y estamos con usted en el sentimiento. Gracias. Pues, la noticia, el Ministerio Público perdonó la autopsia de su difunta. Nada más se enteró de todo el caso y luego, luego dijo que no se tocara la oxisa en Paz Descanse. ¿No le van a hacer autopsia? No, dijo el M.P. con toda razón que su difunta hizo lo que hizo nomás por sus hijos, como la mejor madre del mundo. Sí, ma. ¿Cómo fue? Si quiere, lo acompañamos a recoger a la difunta y velarla como se debe. Gracias, compa. Yo voy solo. Raúl nos cuenta que los gemelos se han recuperado por completo. Y aunque toda su vida tomarán medicamentos para evitar que los riñones que les donó su mamá sean rechazados por sus cuerpos, los niños llevan una vida normal que Raúl trata de hacer muy feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!